Una nueva ley de amnistía para El Salvador fue diseñada por la Subcomisión Especial Legislativa y este lunes 13 de mayo fue recibida por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Yo voy a dejar abierta la Comisión Política. La nueva ley será denominada Ley de Reconciliación y que busca resarcir daños a las personas afectadas por el conflicto armado. Pero entiendo que los insumos están sobre lo que han averiguado, por ejemplo, de las experiencias de otros países, entiendo de Colombia, de Sudáfrica, que ya vivieron procesos similares al que nosotros tenemos ahora que abocarnos, lo que la sentencia de la Sala de lo Constitucional ha establecido, los parámetros en los cuales debe ir la nueva ley de reconciliación, no de amnistía, sino de reconciliación, y las bases jurídicas que debe de respetar para que este proceso sea en realidad un proceso que nos permita la reconciliación. Según el diputado Mauricio Vargas, con esta nueva ley también se busca cumplir con la sentencia interpuesta por la Corte Suprema de Justicia. Hay un ordenamiento y hay una articulación de los elementos que la sentencia de la Sala dice. Legislación internacional, ¿cuáles son? Y eso se ve todas las implicaciones, ¿cuáles son? Y esa es la base jurídica que se le dice a la Comisión, a la Junta Directiva, que no pueden dejar de tomar en cuenta crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y toda la legislación de derechos humanos. De llegar a un acuerdo los legisladores, solo serán necesarios 43 votos para la aprobación de la ley de reconciliación y la sanción del presidente Salvador Sánchez Serén antes del 31 de mayo cuando termine su mandato. Informó para LaPrensaGrafica.com, Melvin Alas.